La familia Guerrero de la vereda Cerro Negro del Corregimiento de Buenavista está pasando por una situación difícil. No tienen recursos para enterrar a una de sus allegadas que murió de manera repentina al parecer de un infarto cardíaco. Ahora piden recursos para poder darle cristiana sepultura, pues hasta el momento lo que han encontrado son obstáculos. Para la cajita y aquí que no hay ayuda ninguna aquí en la alcaldía. Eso es todo lo que yo iba a hablar. Nosotros no estamos muy lejos para decir que hay Guanavista, pues otro bonche para enterrar, que yo no sé, que tengo que hacer el padre, que yo no sé, desde él en la actualización, desde el resto no dejan de enterrar a ninguno. Y entonces uno qué va a hacer. Eso es lo que yo les tenía ahí. Sus familiares están desde el martes en Ocaña haciendo las diligencias para poder enterrar a su familiar, pero sobre todo pidiendo apoyo de la comunidad, ya que los gastos de sepelio son altos y los traslados del cadáver complicados por las distancias. Por eso está lejísimo de allá, Guanavista lejos. Como seis horas, dije, me gasta y allá. Entonces yo vine a todo. Y Lizardo, que está haciéndonos las vueltas con nosotros. Lizardo Ojeda, presidente de la Junta de Acción Comunal de Guanavista, está al frente de la recolección de ayuda para poder sepultar a la mujer, cuyo cuerpo está lejos y a la espera de un entierro digno.